Hola, soy la doctora María Luisa Lazo de la Vega Monroy, profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud del campus León. Actualmente todos sabemos que la obesidad es un problema de salud alarmante a nivel mundial. En nuestro país, este problema cobra aún mucho mayor relevancia, dado que somos el segundo lugar en obesidad adulta a nivel mundial y el primer lugar en obesidad infantil. El hecho de que la obesidad esté en unos índices tan elevados en nuestro país implica muchos costes, ya que sabemos que esta enfermedad conlleva un riesgo a padecer otras comorbilidades como pueden ser resistencia a insulina, síndrome metabólico, diabetes mellitus, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular y cáncer, entre otros. Este elevado coste no es nada más a nivel personal, sino también a nivel gubernamental, económico y social. A pesar de todos los esfuerzos y acciones que se han ejercido y empezado para mitigar la epidemia de obesidad en nuestro país, aún es necesario buscar nuevas estrategias, no nada más de tratamiento, sino también de prevención. Y en este sentido, la pregunta importante que nos hacemos como investigadores es ¿qué tan pronto y de qué forma podemos prevenir las enfermedades metabólicas? Centrarnos en este tipo de preguntas nos puede dar nuevos enfoques de prevención hacia la obesidad y esto es justamente lo que plantea el concepto DOHA. Este concepto, que significa por sus siglas en inglés, los orígenes durante el desarrollo de la salud y la enfermedad, fue planteado hace varias décadas y se refiere a que hay ambientes o factores ambientales que durante ventanas críticas del desarrollo de un individuo pueden programar su metabolismo y su fisiología y aumentar con ello el riesgo de que este individuo padezca enfermedades metabólicas durante la vida adulta. En el Departamento de Ciencias Médicas, junto con un grupo de profesores, trabajo sobre esta línea de programación metabólica y nos enfocamos en investigaciones para intentar aumentar el conocimiento en DOHA. Principalmente, investigamos factores que pueden estar influyendo en el establecimiento del peso al nacimiento y el metabolismo del recién nacido, así como también en la etapa postnatal temprano. Recientes investigaciones en esta área, hemos encontrado que el índice de masa corporal pregestacional de la madre puede influir y está asociado a moléculas que se encuentran en la placenta. Estas moléculas son encargadas de detectar y sensar los nutrientes de la madre y modular su paso hacia el feto. No nada más están asociadas con el índice de masa corporal de la madre, sino que también estas moléculas pueden estar influyendo en el peso al nacimiento y la adiposidad y el metabolismo del recién nacido. Esto medido a través de hormonas como la leptina, que es secretada en el tejido adiposo, y como la insulina, que es la encargada del metabolismo de glucosa. ¿Qué relevancia tendría el estudiar el peso al nacimiento y la adiposidad del recién nacido? Pues bien, se ha observado en otros estudios en la literatura que el peso del nacimiento y el tejido adiposo del recién nacido en su cantidad o en su función pueden estar altamente relacionados con el riesgo de ese niño a padecer obesidad en la infancia y enfermedades metabólicas en la adultez. De manera que entonces el desarrollo y la programación de todos los tejidos metabólicos, como pueden ser el músculo, el hígado, el páncreas y el tejido adiposo en particular, es muy importante para la salud infantil y a nivel adulto. En particular, el tejido adiposo es un órgano endocrino y metabólicamente activo. Durante la obesidad, además de acumularse, su función se puede ver alterada y entonces es partícipe de desregulación metabólica en el individuo. Existen varios factores que pueden estar programando el tejido adiposo durante la etapa o la vida temprana. Entre ellos, ya comentamos, el peso pregestacional de la mamá, el metabolismo de la mamá antes del embarazo, la función y el crecimiento de la placenta, este órgano tan importante, que permite modular qué es lo que pasa hacia el feto desde la madre y evidentemente la nutrición, pero la nutrición antes, durante el embarazo y además durante el periodo de lactancia. El hecho de que se estudie y se tenga conocimiento acerca de los factores y mecanismos por los cuales se puede programar, por ejemplo, el tejido adiposo, es de relevancia también porque el desarrollo de este órgano puede tener consecuencias no solo para los hijos, sino también para generaciones futuras. Esto es, hijos de madres con obesidad padecen en el futuro obesidad en la etapa adulta y a su vez tienen hijos con mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas. Este círculo vicioso se conoce como programación transgeneracional y nos habla de que lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad con nuestra salud puede repercutir no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos y bisnietos. De manera que la nutrición en la infancia temprana y el monitoreo del crecimiento en la infancia temprana también van a ser importantes. Aproximadamente 90% de los niños que tienen obesidad a los 3 años padecen obesidad en la etapa de adolescentes y por supuesto que tienen un incremento significativo en el riesgo de padecer enfermedades en la vida adulta. Y de manera que entonces estamos viendo también en la actualidad enfermedades durante la infancia que no se veían o se creían que antes se presentaban durante la etapa adulta como pueden ser diabetes mellitus tipo 2 o incluso enfermedad de hígado graso no alcohólica. ¿Qué importancia tienen los estudios y el conocimiento de DOHAD en la práctica diaria tanto médica como social y científica? Dado que el concepto DOHAD es un concepto de muchos factores es bastante complejo cómo es que pueden llegar todos estos factores a converger en el desarrollo de una persona y predisponerlo para enfermedades adultas plantea el estudio de este concepto muchos desafíos que deben ser abordados definitivamente desde una perspectiva multidisciplinaria. El estudio de los mecanismos por los cuales el ambiente influye en la programación del feto nos puede dar nuevas pautas no solamente terapéuticas sino de prevención para la obesidad y el conocimiento de esto llevado a la sociedad a los médicos, al personal de salud y a los tomadores de decisiones pueden entonces reorientar tanto la práctica como las políticas públicas en acciones que prevengan realmente la obesidad como pueden ser el fomento a la lactancia materna exclusiva mucho más atención a la salud preconcepcional de mamá y papá el aumento en las políticas de favorecer actividad física y nutrición adecuadas en embarazo y en la infancia el monitoreo constante del crecimiento postnatal temprano el aumento sistemático y nuevas prácticas de alimentación complementaria entre otras. De manera que entonces la difusión en Doha puede ser una de las mejores inversiones que podamos estar haciendo nosotros en nivel salud o a nivel salud para nuestro país y sus generaciones futuras. Los invitamos a conocer un poco más de este área de investigación en el Departamento de Ciencias Médicas en la cual hemos trabajado no solamente profesores de la Universidad de Guanajuato sino de otras universidades nacionales e internacionales y por supuesto con una gran colaboración de alumnos de diferentes licenciaturas y posgrados. Muchas gracias.